¡Hola! Yo soy Moni. Bienvenidos a mi canal. Soy violinista, educadora y creadora de contenido musical. En este canal podrás encontrar clases de violín, tutoriales, teoría musical, técnicas de estudio y muchos recursos para practicar tus escalas, ejercicios o canciones preferidas. Te invito a suscribirte y ser parte de esta comunidad. ¡Coloremos nuestro mundo con música! ¡Gracias!